Hola soy Chuchema, esta vez les voy a preparar unas galletas de mantequilla con mermelada Riquísimo, les va a encantar, van a ver y bien fáciles de preparar Y esto es lo que vamos a ocupar Para la masa es bien sencillo, solamente necesitamos 500 gramos de harina cernida de trigo Y 250 gramos de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente, muy importante Yo voy a utilizar un mezclador para masas quebradas, ustedes pueden utilizar las manos o una batidora Y lo incorporamos todo, muy bien Ya que se incorporó muy bien en la harina y la mantequilla, vamos a agregar leche condensada Si ustedes no tienen uno de estos, pueden utilizar sus manos con la técnica de arenado Así como la está haciendo mi papá Sin hacer mucha fricción entre las dos manos Así de fácil Y luego Vamos a agregar la leche condensada que son 195 mililitros Bien, bien cómoda Y vamos a incorporarla muy bien Ahora si necesitamos la ayuda de las manos, aquí mi papá me está ayudando Tenemos que incorporar todos los ingredientes muy bien hasta tener una masa compacta Ya que está compacta la masa, la metemos a refrigeración No tiene que estar muy amasada, así tiene que quedar como esta Y ahora, la vamos a poner en plástico de cocina La dejamos reposar 30 minutos mínimo Mínimo ¿Dónde? En refrigeración Una vez reposada los 30 minutos, vamos a formar bolitas de 26 gramos Se forma una bolita y presionamos el medio con el dedo Y aquí hay un huequito Ahí es donde vamos a poner la mermelada La acomodamos en una charola previamente engrasada Una vez que ya tenemos las galletitas listas Vamos a poner las mermeladas de nuestra preferencia En unas bolsitas o en una manga pastelera Aquí tengo de fresa, piña y zarzamora Es muy fácil para rellenar las galletitas Solamente la bolsita, hacemos un hoyito Y las rellenamos, así Ya ven que fácil y más limpio que con una cuchara Y así la vamos a hacer todas Precalentamos el horno a 150 grados centígrados 300 grados Fahrenheit Ya nomás que bonitas, eh Bien, chuchequeo Ay, quedó lista Ahora sí al horno Lista Ahora sí Listo Ahora sí Yo le di 30 minutos Nada más que bonitas 30 minutos en mi horno Todos los hornos son diferentes Y depende también el tamaño que se hizo la galleta Ahora sí, vamos a acomodar las galletitas Ya están frías Muy bien, miren como quedaron Bien bonitas O para estas fechas de sembrina Las pueden hacer como tipo regalito Miren que bonito Con su tarjetita, su moñito Con la charolita O pueden ponerlas en una bolsa de celofán Con su moñita y la dedicatoria Miren que bonito Un detallito Un detallito Dicen más que mil palabras Ahora sí Vamos a probarlas Adelante A ver, una fresita Una fresa para la niña salida No aceptable No aceptable Mmm Muchísima ¡Mmm! 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 Está... ¡Mmm! Si te gustó mi video Por favor dale me gusta Compártelo con todos tus amigos Aquí en la cajita de descripción Te voy a dejar todas mis redes sociales Para que me sigas Y cuidado a las grasas Gracias Che Girl Por la receta Y haberme ayudado esta vez Así que espero que les guste Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Sí! ¡Muchísima! Pues... A seguir comiendo galletitas Para que le pongan tanto cloth A ver que le extrañen ¡Riquísimo!